Todo se encuentra listo en la comunidad de Tetislán para llevar a cabo las actividades alusivas al Día de Muertos, donde se está preparando un programa cultural, informó en entrevista Araceli Benítez Rodríguez. En ese sentido explicó que todos estos trabajos dieron inicio con la limpieza del Panteón Municipal y los caminos aledaños de ingreso a la población, donde agradeció el apoyo del gobierno municipal que encabeza Yacir de Loya Díaz, ya que esto genera mucha más confianza a la población, pero sobre todo para que la gente que viene de otros lugares a visitar a sus fieles difuntos se la pasen bien y disfruten estos días de azueto. Fue la semana pasada en la brigada de limpieza de los basureros clandestinos y los basureros están destinados para lo que son la basura, pero en este caso el de aquí ya estaba ahora sí que con exceso de basura. ¿Te apoyaron en protección civil, pero también participó la comunidad? La brigada vino de saneamiento básico, protección civil, vinieron los de... con la pinta del Panteón. A lo del agua también me comentas que la presión no es suficiente para que se abastezca esta parte del Panteón. Sí, año con año siempre es el mismo problema. Vienen muchas personas desde días antes, vienen a lavar sus bóvedas, a pintar, y es por eso que nos quedamos escasos de agua. Pero estamos tratando de solucionar este problemita, pedimos el apoyo por ahí a Presidencia y que nos van a mandar una pipa de agua. Estamos en espera de ella. Entonces, este día se soluciona esa parte, ¿no? Sí, eso me dijeron que íbamos a esperar. ¿Qué otras actividades se están realizando? Porque hablabas también de que se te apoyó con la colocación de un templete. Hay un evento, ¿no?, donde se involucra también la ciudadanía. Sí, la verdad muy agradecida, ahora sí que a las autoridades municipales, al presidente Yacir de Loya Díaz, que siempre ha estado muy atento a todas las peticiones que le hemos hecho. Le hice la petición de un templete para las actividades culturales que serán el día de mañana, 2 de noviembre. Por ahí tenemos concurso de baile, de ofrendas, de calabritas literarias y de catrinas. ¿A partir de qué horas mañana? Mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Hay disposición para premiarlos? ¿Hay incentivos? No, de hecho en la convocatoria se maneja que la premiación será de acuerdo a lo que juntemos con los patrocinadores y personas que nos están apoyando. ¿Y al final del evento tienen que preparar alguna fiesta? Sí, viene el baile popular, que como es tradición para esta comunidad y lugares circunvecinos que nos quieran visitar y apoyar a consumo. Parece que estamos recorriendo el panteón, vemos que hay una parte de la barda que ya desafortunadamente ya quedó abajo, ¿no? Sí, tiene algunos años. No recuerdo qué tormenta fue, creo, cuando Ingrid Manuel hubo muchísima agua y se la llevó, o sea, la tiró. Y desde entonces pues no ha habido recursos para poderla rehabilitar. Es una parte. Pues ahora sí que dar mi más grande agradecimiento al presidente por todo su apoyo, la limpia de los basureros, la limpia del panteón, la pinta, la pintada. Y ya está ahorita de lo de la pipa de agua, estamos en espera del templete, que también estuvo muy atento a eso. Y pues ahora sí que nunca nos ha dejado fuera nuestras peticiones. Esperamos que así sigamos trabajando. En relación al programa cultural que se va a ofrecer, Araceli Benítez señaló que es importante involucrar a las nuevas generaciones porque en años anteriores no se había ofrecido algo como lo que ya se tiene preparado para la noche de mañana. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Araceli Benítez